Hoy, la noche es diferente, tiene encanto y diversión Hoy, la noche es excitante, tiene maria y emoción Y podemos hablar, y podemos cantar Bienvenido a las noches de café teatro Bienvenido a las noches de café teatro Muy buenas noches amigos televidentes y bienvenidos a esta noche de café teatro Buenas noches Edgardo, que bueno estar contigo nuevamente Qué bueno María Igual, lo mismo digo, buenas noches amigos televidentes En esta ocasión, nuestra noche de café teatro será distinta Pues no solo tendremos música, sino que también tendremos buen humor Así es, ya que contaremos con la presencia de dos actores y comediantes Que han desarrollado un espectáculo cómico musical Basado en imitaciones, sátira y una que otra canción seria Este tipo de espectáculo es parte de la tradición del espacio escénico De lo que es un café teatro Y por eso, con mucho gusto les presentamos a Alejandro I y a Edgardo Rubio Que comience la música y el humor Estamos celebrando, llegamos con tremenda parranda Llegaron los ojos nuevos y vamos a celebrar contigo aquí Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Olviden los problemas, que la fiesta va a comenzar Ven a gupear, vamos a gozar Ven a gupear, venimos a gupear La locura ha comenzado, cualquier cosa puede pasar Ven a gupear, vamos a gozar Ven a gupear, vamos a gozar Ven a gupear, venimos a gupear La locura ha comenzado, cualquier cosa puede pasar Buenas noches amigos Buenas noches Buenas noches Alejandro, que tal Esta va a ser una noche muy especial de café teatro Para que se diviertan Ok Y dice Ven a gupear, venimos a gupear, venimos a gupear La locura ha comenzado, cualquier cosa puede pasar ¡Ven a gupear, venimos 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 a gupear, la locura ha comenzado, cualquier cosa puede pasar ¡Sí! Señoras y señores, nos estamos comiendo cómodos ¡Ahora sí! ¡Ay! Miren que mono nos hemos puesto para estar con ustedes esta noche Edgardo, buenas noches Buenas noches Alejandro, te ves sabroso y tropical Y tú te ves muy bien, muy colorido Pero, déjame decirte algo Cuéntame Quédate aquí, porque voy al mambo ¿A dónde fue que dijo que iba? ¿A dónde fue que dijo que iba? ¡Ah! Siempre pasa lo mismo Paso a paso, sin querer lo bailarás Suavemente, el ritmo te llegará Con poco, sentirás la sensación Y vuelves, nada tienes que temer Tira tu copata, quítate el saco Tal vez un trago, no venga mal Deja que la música suene alto Quizás más alto te ayudará Verás entonces cómo mejorar Todas las cosas que han comenzado ¡Vamos! Chévere que chévere, bailale, mambo Chévere que chévere, baila muy bien Bebe la cintura cuando bailes, vamos Bebele, te beso, vuelve bien los pies Que bien te quedan bailando, no bailando El amor te queda bien Toda la gente que quiera, mambo Que diga, mambo Cante también Chévere que chévere, baila el mambo Chévere que chévere, baila muy bien Bebe la cintura cuando bailes, vamos Bebele, te beso, vuelve bien los pies Que bien te quedan bailando, no bailo Que lo mejor es Que ella baila el mambo Y lo también dice clave que dice Eso A la una A las cinco o a las seis Cualquier hora Es para pasarla bien No te ibas No te sientes a esperar Ven conmigo Que el parque está va a empezar No te ibas No te ibas También te ibas Que hace algo Porque es un trango No te ibas Venga tu esa música Suene alto Está masando tu charla Y ver las voces Como me cojo Todas las cosas Al comenzar Mambo Y no cambien esa clave que dice el maestro Ay, chévere, qué chévere, bailar el mambo Chévere, chévere, bailarlo bien Mueve tu cabeza, mueve bien los pies Mueve gente que tiene que bailar, mambo Chévere, chévere, bailar lo bien Mueve tu cabeza, mueve bien los pies Amor Amor Eres una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo Eres un familiar o cuidador, una persona con discapacidad En esta época durazó siendo apenas un niño como el Junito de los García Con unos padres como don Tommy Muñiz y Gladys Rodríguez Luego formó parte de la comedia Barrio Cuatro Calles junto al veterano actor Pucho Fernández Con tan buenos maestros es natural que se haya convertido en libretista y en un comediante nato Yo soy un dígalo y no lo niego no Toda se rípega al verme, qué guapo soy Y se despensarán, eres tú un bacharrar Tú, yo lo que crees Échate pa' acá Quédate pegada de mí Dime que soy tu papi Que tu papi tengo yo Y yo soy un dígalo Todo tuyo, mami Yo soy un dígalo No te quiera que voy Ella toda se derrite Y ustedes se dirán El tremendo galán Tú, te lo dices Échate pa' acá Y quédate pegada Sabe que soy tu papi Y tu mentor Es tu culpa tengo yo Si yo soy un dígalo Todo tuyo, mami Yo soy un dígalo No te quiera que voy Y tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Y en octubre Ay, ay papi Me quieren, no sé Amor Putsi, dopo C과 Vienen los maridos, prestidos, felíos, me dejan molíos, ay, 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 quedate en la calle. Ay, acércate, acércate por mí, tú te mueres por mí. Y ese es un rey, ay, cuidado, no te mueres por mí, ay, para todas, oh sí, 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 yo soy un gigolo. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Y un gigolo hasta el fin. Alejandro I también se ha labrado un lugar en el panorama artístico del país. En una trayectoria de 21 años, Alejandro se ha destacado como actor y productor teatral. Todas esas experiencias las une ahora en este espectáculo donde le vemos en plena madurez artística a pesar de su juventud. Escuchemos a Alejandro I cantándonos del brazo y por la calle. Bueno, vamos a hacer una canción muy romántica. Yo diría que es la canción más romántica que yo he cantado en mi vida. Es una canción dedicada a todos aquellos que están enamorados, que se han enamorado, o que tal vez se van a enamorar pronto. Dice así. Una noche especial para ti, para mí, nos queda de medida. Es una noche especial para ti, para mí, nos queda de medida. Y te puedo contar que te quiero tal cual, con virtudes y errores. Te podría jurar que aún eres tú el amor de todos mis amores. Salgamos esta noche, del brazo y por la calle, gritándole a los vientos, que viva nuestro amor. Y olvidándonos todo, entre risas y besos, borrachos de alegría, que no se encuentre el sol. Salgamos esta noche, salgamos esta noche, hagamos una fiesta, y al son de una guitarra, cantando esta canción. Bailemos abrazados, brindemos por nosotros, pero antes, amor mío, hagamos el amor. Es una noche especial para ti, para mí, nos queda de medida. Es una noche especial para ti, es una noche más, de encontrarnos los dos, para toda la vida. Y te puedo contar que te quiero tal cual, con virtudes y errores. Te podría jurar, te podría jurar, que aún eres tú el amor, de todos mis amores. Salgamos esta noche, salgamos esta noche, del brazo y por la calle, gritándole a los vientos, que viva nuestro amor. Y olvidándonos todo, entre risas y besos, borrachos de alegría, que no se encuentre el sol. Salgamos esta noche, salgamos esta noche, salgamos esta noche, hagamos una fiesta, y al son de una guitarra, cantando esta canción. Bailemos abrazados, brindemos por nosotros, pero antes, amor mío, hagamos el amor. Bailemos abrazados, brindemos por nosotros, pero antes, amor mío, hagamos el amor. Agencias de ley y orden le siguen los pasos, a los más buscados, con el agente Miguel Ramos. Gardo, ¿qué tú crees? Y les contamos a nuestros amigos televidentes, cómo ha surgido ese dúo entre Alejandro I y Edgardo Rubio. De verdad que es muy interesante. Lo que estamos presenciando es una versión especial para nuestro Café Teatro del espectáculo Dos Huevos Rancheros. Este espectáculo se presenta en un restaurante mexicano aquí en Puerto Rico. El concepto es que usted paga por la cena y disfruta sin costo extra de una presentación cómico-musical. Eso es bien cierto. Y valga señalar que ya llevan más de 300 presentaciones, lo cual, Edgardo, sin duda alguna, comprueba el éxito que han obtenido. También es algo bien novedoso eso de unir el sabor de la comida mexicana con el humor puertorriqueño. Yo creo que, sin duda alguna, está aprobado. Ha funcionado. Ha funcionado muy bien. Y más tarde hablaremos con Alejandro y con Edgardo para que nos abunden un poco más. Y yo siempre he dicho, María, que el puertorriqueño tiene algo de mexicano. Porque es que mira que a nosotros nos gusta la música de mariachi. Eso es bien cierto. Las mañanitas. Las mañanitas. Nosotros vamos a México para que los mariachinos canten en mi dios San Juan. Eso es así. Date cuenta que uno va a un restaurante, disfruta un ratito y enseguida está cantando Yo Soy el Rey. Eso es bien cierto. La gente se pone contenta y empieza a cantar Yo Soy el Rey. Pero claro, eso pasa cuando hay un buen mariachi. Y nosotros en esta noche de Café Teatro también tenemos un excelente mariachi. Hablamos del mariachi y los camperos en nuestra noche de Café Teatro. Café Teatro Canto al pie de tu ventana Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Te voy a hacer, si de veras me quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna. Ni las estrellas tampoco, aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer, si de veras me quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Bueno, cantaré sí señor. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa. Solo pienso en ti morena, mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Más hermosa eres que el sol, y más blanca que la espuma, hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna. Así es como a mí me gusta, para compartir mi lecho, delgaditas de cintura, y abultaditas del pecho. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer, viva quien vive sufriendo, por culpa de una mujer. Por esos labios que tienes, un brazo me corto yo. Por tu boca de malsana Me dejo cortar los dos Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora es vida mía Después, ay, me dices cuándo Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe creer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Un buen día, lunes a viernes a las 8 de la mañana por WIPR Pero, ¿tú me puedes decirles sobre esta corbatita en radio? Porque yo soy un fiebril de los In Space Y ahí estamos perdidos en el espacio y en el tiempo y en la alegría y el ritmo de estos dos huevos rancheros Te quedaste en los 60 No cabe duda, María, de que la imitación en sí es un arte Así es, y existen varias formas de imitación Está la imitación física usando la voz grabada del artista imitado Y hay quienes imitan lo físico y la voz en vivo Efectivamente También está la imitación al estilo caricatura Que se basa en la exageración de ciertos rasgos que son característicos del imitado Pero todo esto para efecto humorístico Y en esta categoría es precisamente donde reside el fuerte de Alejandro I y Edgardo Rubio Que vale destacar que cantan en vivo con sus voces Así es que demos paso ahora a su imitación del dúo salcero predilecto de las quinceañeras Certino y Sorervando Servando y Florentino Ay, perdón, con ustedes, Servando y Florentino Estás ahí, en medio de la multitud En medio de este mar de cara Déjame enamorar Ahí estás tú Uh, uh, uh Estás ahí Como te digo que te vi Si en la fusión de ayer estaba Y me mirabas Como ya tú Y, 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 y Yo ya leí en tu cara Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Y, y, y Una fan Enamorada Es una mina que te lleva una sonrisa Es la que llena la pared con fotos tuyas La que te hace sonreír Enamorada Una fan Enamorada Estoy esperando tu atención y tus miradas Y recuerda tu pasión por ti a la almohada La que te ama aunque tú No sepas nada Una fan Una fan enamorada Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso, nena, me hace falta Una fan enamorada Y yo soy el que te ama Yo te quiero, yo te amo Mira, 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 nena Una fan enamorada Y yo soy el que te ama Mi, vos, tú en la pared Y tu mente Aunque quiera que esté ¡Fuega! ¡Qué es eso! José José Puerto Rico, pues, ah Vamos a comer piononos Para conocer el país Vamos a comer piononos ¡Vamos para allá, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Cachapú! Algo que demanda este tipo de espectáculo A sus artistas En la capacidad de cambiarse de ropa Con rapidez Pues se trata de una presentación en vivo Y el público sencillamente no puede esperar Así que de Cervando y Florentino Pasamos con Alejandro I Y su María Marta Serralima ¡Aplausos! Aplausos Usted sientó mi vida de dulces inquietudes, de amargos deseos. Su amor es como un grito que se boja en el pecho y aquí en el corazón. Y soy aunque no gira, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No jueguen con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Que usted me desespera, me mata a verlo que sea. Y hasta la vida diga, por vencer el miedo de besarlo, de besarlo, de besarlo a usted. Han sido varios los proyectos en que Alejandro I y mi tocayo Edgardo, rubio de pelo negro, han participado. Usualmente Alejandro se encarga de diagramar el espectáculo. Basado en eso, Edgardo escribe el libreto. Pero este espectáculo además ha servido para que Edgardo Rubio debute como imitador. Nada más y nada menos que como... Ashley, la chica bomba. Ay, Edgardo. No lo tienes que decirle, papito, te quiero mucho, eres lo mejor del mundo. Todo lo que te estoy tuyo, cuando te la que ves Lo tanto quiero ver, si tu lindo fuertecito No quiero desvanecer ¿Pero cuál es ese truco? El sismito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y cuál es ese truco? El sismito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Papi, aquí no hay, pero ¿cuál es ese truco? Es el truco, 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 es el truco. Papi, aquí no hay truco, aquí no hay, ¡qué bello! Papi, aquí no hay, ¡qué bello! Papi, aquí no hay, ¡qué bello! Las imitaciones trascienden nacionalidades y brechas generacionales. Disfrutemos ahora de Alejandro I, nada más y nada menos que como el temperamental Rafael Martos. Aplausos 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 Miren al maestro, qué precioso se ve. Será Lola Floreo, será Lolita, no yo creo que es Titi Chagua, se ve precioso maestro. Con tanto llanto, esa trompeta, es de mi pobre corazón. Aplausos 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 Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ay, amor Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más deñarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Saler loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad De felicidad Comienza a remediar La situación Del hogar que es toda Su ilusión Borinque Borinque La tierra del Edén La que alcaldar El gran gonier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Yo también En mi viejo San Juan Cuantos sueños morjé En mis años En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinque Querida Guerra de mi amor Adiós Adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Preciosa Preciosa te llaman Las olas Del mar que te baña No importa el tirano Te trate Con el gran mal Preciosa 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 Sin banderas Sin tonos Y gloria Preciosa Preciosa Te llaman Los hijos De la Libertad Puerto Rico Puerto Rico elige 2024 Domingo a las 7 de la noche Por WIPR Bueno señoras y señores En lo que ellos se ponen de acuerdo Y establecen que si bodas Quinceañeros Quien vino primero Este vamos a empezar Con una buena entrevista Y vamos a compartirlo con los amigos Es que realmente Alejandro y yo Nos conocemos hace muchos años El Carlos también Pero el Carlos es más joven que nosotros Por mucho No lo desmiento Porque es el invitado Pero estoy hablando O sea Alejandro tiene una carrera De 21 años Trabajando Más o menos Este Yo empecé Hace como 28 O 29 A conocer este medio Tan fascinante De la televisión Y del arte Hace como 3 años Junito Junito Tiene muchísima Más edad Que 3 años Junito García Y ahora no puedes Desmentirnos Porque ahora se está viendo También Lo García A través de la Corporación de Puerto Rico Para la difusión pública Nuevamente Los martes Y tú estás saliendo Que la gente puede Tú eres parte De la televisión De ayer Yo iba a hacer un comentario Hasta que tú hiciste eso Yo te iba a decir Que yo había trabajado No, que yo había trabajado Anteriormente Con Edgardo Rubio En la producción De Mira, recógete En la producción De Lon García Que yo fui productora Ejecutiva de Lon García Cuando cambió al 7 Eso es cuando tienes Muchos pelos Yo recuerdo Cada rato los vemos Y los probamos Todos 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 Este tenía melena También Si ustedes Suelen que yo en mi casa Mi mamá En la falda de mami Los veía a ustedes Así en casa Y yo les decía Ay, cuando yo sea grande Yo quiero hacer esas cosas Casi las hay Señoras y señores Lo que estábamos hablando Antes de venir Era precisamente De que yo conocí a Edgardo Cantando en una boda Cuando yo enseñaba Ser artista Lo dijo Y yo no recuerdo Ese momento Pero yo Yo recuerdo Con gran cariño También A alguien Que quisimos mucho Que era La compositora Mixta Silva Y que ambos Teníamos la oportunidad Pues de trabajar En sus programas especiales Y es una etapa Muy linda Inclusive Este Siempre la recordamos Y su música Vivirá Porque son gente Que nos ha tocado En su momento Y yo creo que Somos lo que somos Por la gente Que nos ha afectado Positivamente A nuestra vida Y por eso Hacemos lo que hacemos Fíjate Hay un dato bien interesante Y es que Todos aquí Hemos tenido la oportunidad De trabajar En un momento dado Con lo que Consideramos que son Las estrellas genuinas Y los maestros Y los maestros Es muy cierto Todos Nos criamos con los maestros Como quien dice Es un privilegio Para nosotros Que eso nos haya sucedido Bueno Alejandro me recordó Hasta la etapa Con Ruth Fernández ¿De acuerdo? Sabes Del brazo con Ruth Fernández Yo hice varios programas En el Canal 11 En la telecadena Pérez Pérez Que también Esa época Me imagino Que Alejandro dice Que me dio Porque yo le llevo Unos cuantos años A Alejandro Eso fue después De la boda Pero va a ser Junto a ti Y aunque ese tiempo Ya haya pasado Debo admitir Que fui muy feliz No me arrepiento Ni me lamento De esos momentos Que yo viví Ni considero Perdido el tiempo Que tú me viste Que yo te di Ya no me queda Remordimiento De lo que pudo Ni dejó de ser Fuimos felices En otro tiempo No me arrepiento De aquel ayer Que nunca se estableció Si era boda o quinceañera Pero de todas maneras Vamos a conversar De los huevos rancheros ¿Les parece? Uno se llama Edgardo Y otro se llama Alejandro He tratado de mezclar Los nombres Y por ningún lado Salen ni huevos Ni rancheros ¿Cómo llegan a ser Dos huevos rancheros Ustedes? Gracias a un menú Gracias a un menú Cuando estábamos empezando A buscarle nombres Títulos Que a veces es tan difícil Porque tú quieres A lo mejor un título Que a ti te gusta Pero que no es comercial Tal vez Estábamos buscando Algo que tuviera que ver Con México y Puerto Rico Ya que el espectáculo Se presenta en Chapala Que es un lugar mexicano Y entonces se nos ocurrió Una vez Edgardo Con un menú En la mano del restaurante Vio que había un plato Que se llama huevos rancheros Que sí existe Y ahí se nos ocurrió Poner dos huevos rancheros Con sabor borico Dos huevos rancheros Con sabor borico Pero es que pudieron Haberse puesto guacamoles O pudieron haber puesto Burritos de frijoles Carnitas Imagínate Dos carnitas Lo que pasa es que Acá hay mucho Taco salpastor Queso fundido Muchos carnitas y un taco Es que cuando la gente Va a ver el show Se da cuenta Por qué el título No va bien Porque cuando uno Mete las patas mucho En el show Dicen Ah eso es por el título Y nos salvamos Nos salvamos Con eso Fíjate La gente ha conocido A través de los años Alejandro Como un excelente Intérprete Quizás La parte seria Del grupo Y a ti Como el desordenado El bullanguero Desconocíamos Esa faceta tuya De libretista Que has ido cultivando Y desarrollando A fuerza Y hemos Reconocido en Alejandro Pues una chispa Y una bicómica Que realmente Es lo que hace Un artista Ser completo Y es muy Es muy sorpresivo Para el público Eso precisamente La gente cuando va A ver el show La mayoría de las personas Les sucede Que piensan que Edgardo Es el que va a hacer Las payasadas Y las loqueras Y si las hace Pero no se imaginan Que yo hago las cosas Que hago Y que están viendo Nuestros amigos televidentes Imagínense que nosotros Nos conocemos Desde que le ando Tenía el pelo negro Ya lo tiene blanco Por los años No, no Volvemos con los años Van a seguir Pero dejen ese tema Dejen ese tema No viene al caso Hace unos cuantos años Ustedes se reunieron Para hacer un espectáculo Más o menos similar a este ¿Verdad que sí? Sí, hace como tres años Para hacer una actividad De secretarias Los dos Hicimos una serie De presentaciones Para secretarias Compartimos escena Con Lineto Y con Hermano Y entonces Ahí hicimos algo Que se llamaba Ese huevo quiere sal O sea que ya La cuestión gastronómica Estaba envuelta Desde la primera reunión Ya estaba Entonces luego de eso Hicimos Vieron la oportunidad Se nos acercaron Sobre todo a Edgardo Los dueños de este lugar Para que hiciéramos algo En el sitio Nosotros pensábamos Que íbamos a estar un mes Un mes y medio A lo sumo Y entonces Pues nos ha dado suerte Esto del título Porque llevamos nueve meses Ya haciendo el espectáculo Y eso es bueno Ha sido muy chévere Ha sido especial El público que va Yo creo que En medio de todo Lo que estamos viviendo El público definitivamente Necesita reírse Y necesita olvidar Sus problemas Y en este espectáculo Edgardo Aparte de todas Las sorpresitas Que nosotros les tenemos Aparte de las imitaciones De las canciones Y de la combinación De Edgardo y mía Hay algo muy importante Que el público Participa Totalmente ¿Quién escribió el libreto? El libreto Lo escribimos entre los dos Edgardo realmente Es el que Es fuerte Su fuerte Es escribir Yo le doy ideas Y tenemos un buen complemento De trabajo Y yo dirijo de afuera El espectáculo Y hago la parte musical Lo puse a hacer En imitaciones Y lo puse a hacer Unas cosas Que le quedan muy graciosas Y que el público Tampoco espera ver de él ¿Y esa selección De las imitaciones Porque están divinas? Están divinas O sea los personajes Que han seleccionado Primero Que yo sé que tú Estás de acuerdo conmigo Cuando uno imita a alguien Que hay personas Y hay artistas Que a veces no lo ven Desde ese punto de vista Uno imita a alguien Porque admiras a esa persona Y porque obviamente Tienes rasgos Y tienes cosas Que tú puedes sacarle Yo no me quiero encasillar En que digan Imita Es imitador O es cantante O es artista Nosotros más bien Hacemos una caricatura De estos artistas O sea sin ir Sin ofenderlos Y sin su vida personal Para nada Pero por ejemplo Los artistas Que estamos imitando Le sacamos partido Por muchas cosas Que la gente No espera ver De ese artista No lo puedo decir aquí Porque cuando vayan A ver si se van a dar cuenta Pues porque Libertad La Mar Que la hacemos De la forma En que la hacemos Porque Yolandita Pues le pasa Lo que le pasa En el show Pero si imitamos a alguien María Es porque le podemos Sacar partido No solamente con la voz Sino más allá de eso Es crear un personaje De esa persona El espectáculo Ya lleva unos ocho meses Presentándose Nueve Nueve En alguna manera Pues ha ido cambiando A través del tiempo Este Han notado Que un personaje Pega más que otro Y sencillamente Se va refrescando Constantemente Cada Ya te diría Cada cuatro meses Cada tres meses Cambiamos personajes Lo que funciona Se queda Y lo demás se rota Y hablábamos María y yo Fuera de cámara Algo bien importante Y es que Ustedes saben Diferenciar Cuando va a ser El espectáculo familiar Cuando el espectáculo Es para adultos Porque hay varias versiones Hay varias versiones Hay tres versiones Los viernes y sábado Por ejemplo Hay un show A las ocho de la noche Que es un espectáculo Que tiene su pique Tiene su saborcito Pero es un espectáculo Que la familia Lo puede disfrutar Hay un show A las once de la noche Que es totalmente Para adultos No caemos en lo que Llamamos cafrería Porque jamás Podríamos caer en eso Y nos interesa Es para adultos Es un idioma Que la gente Puede entender fácilmente Y hay un espectáculo Los domingos A las siete de la noche Que nosotros Clasificamos PG Porque es totalmente Familiar Porque el domingo Va muchos papás Con sus nenes Y entonces ahí Nos convertimos en Sandra Saita Y el pollito ¿Verdad? Podríamos hacer Que aunque le griten Que aunque le griten Llevar la bolita Y la bolita Aunque le griten Y le pidan más pique Para nada No, el domingo No hay mucho pique Los complacemos Un poquito Pero no Algo bien importante Y que siempre La gente se pregunta No temes Que ante la comedia Tu carrera Como cantante serio Se afecte Porque en Puerto Rico Porque en Puerto Rico Mucha gente Le dice al artista Ay, pero es que Tú no cantas Pero es que Cuando canto No me llaman Ni tengo trabajo Cuando combino Las cosas Es que más Me solicitan ¿Cómo ves El Alejandro Que no se ha apartado De la música seria Como lo estamos viendo Hoy aquí El Alejandro Que puede cantar Lo mismo con mariachi Que con su orquesta ¿Se destaca siempre Dentro del show O se funde todo En la comedia? No, hay un balance Hay un balance Y el Gardo lo respeta Y lo respeta El público también Y saben apreciar Una cosa Y diferenciar Una de otra A mí no me preocupa A nivel general Porque realmente Si vamos a hablar Con la verdad Gracias a este espectáculo Y gracias a otras cosas Que uno ha hecho en teatro Pues se puede vivir De lo que uno hace A mí no me interesa Hacer merengue No me interesa Hacer salsa No me interesa Hacer una carrera discográfica Que dure tres años Me interesa Hacer seguir haciendo Lo que a mí me gusta Hacer Y fíjate Gardo Y tú compartes esto Conmigo también Porque tú eres productor Eres bien dinámico Eres bien Bien Profesional Y polifacético también Y yo pienso Que nosotros Hemos tenido la suerte De poder escoger Las cosas que hacemos Que nadie nos dice Tienes que hacer esto Tienes que hacer este personaje Tienes que cantar esta canción Y eso tiene sus ventajas Y gratificante Para uno es una ventaja Sí Yo creo que sí Yo creo que Cuando la vida nos ha permitido Ese privilegio De poder escoger Las cosas que realizamos Es porque Todo lo que hacemos Creemos en eso Primero que nada Y seríamos Creemos ustedes mismos Antes que nada Antes que nada Seríamos incapaces De realizar cosas En las que Lo hagamos por dinero Porque el dinero No existe A la hora de la verdad Los sentimientos Y la permanencia La da el espíritu No la da la materia Esto se hace con espíritu Y con corazón Y si se puede vivir de esto Perfecto Pero como dicen Hay muchísimas otras cosas Que son más importantes Que el dinero Lamentablemente Cuestan dinero Y hay que trabajar Señor Y hay que cobrar la entrada Déjame decirte algo Honestamente Nosotros nos disfrutamos Cada noche Y son 5 shows Por fin de semana Pero cada vez que nos subimos Al escenario Existe esa magia especial Ese switch interno Que tiene el artista Y yo tengo que decirlo Públicamente Siempre lo digo Que de los compañeros Que yo he tenido en escena Este es el mejor Que he tenido Porque tenemos Una gran comunicación Un gran respeto Y hay un equipo De trabajo muy bonito Te voy a decir una cosa Él ya tiene 10 años De casado Si el matrimonio artístico Dura tanto Como le dura el matrimonio A él No tiene por qué preocuparse Vamos a ver así Por la calle Bueno yo creo que Mucha gente se asustará O pensará Que locura es esa De noche de café teatro Un espectáculo cómico Música Bueno Eso es parte De lo que se consigue En cualquier café teatro Del mundo La música seria Y la alegría Tiene que reinar Porque un pueblo que ríe Es un pueblo Que sabe caminar Hacia adelante Cierto es Edgardo Y más allá de eso Aquí en la Corporación De Puerto Rico Para la Difusión Pública Hay un espacio Para que se presenten Este tipo de espectáculos Así que sigamos disfrutando De Alejandro I Que es su nombre Real Bueno El primero no es real El primero no Tiene un aspecto Alejandro De los primeros de dónde De los primeros de diez Yo digo eso Porque realmente Vino a la vida Con otro nombre Pero después de un tiempo Adoptó el ser Alejandro Y él se quedó Alejandro Y él es Edgardo Ustedes si quieren saber más Tienen que conocerlo Y disfrútenlo Como nosotros Vamos de inmediato A seguir disfrutando De estos dos Huevos rancheros Hola yo soy Pancho Y yo soy Pepe Y estamos aquí Para cantarles Este meritito Número nuestro Mexicano Que dice así Maestro A ver si te acuerdas Somos WPR Somos Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.